No entiendo que esta pasando Pasa el tiempo y sigo sufriendo No se que estas haciendo Que me traes asi Ya llevas varios meses mintiendo Estas enloqueciendo O me traes loco Y no se quien te toco He pecado y mentido y he llorado Pero solo para estar a tu lado Repitamos lo que había antes Sin ser amante Mentira, ya no creo nada de lo que tu digas Para que amarte si luego me olvidas En mi vida tu solo fuiste una mentira Ya no creo nada de lo que tu digas Para que amarte si luego me olvidas De mi vida tu solo fuiste una mentira Volvemos a lo mismo el que hace rayado Me acusa por la calle cuando yo ando callao Puras indirectas Veo tus snaps cuando yo ando con lo mio No quiero saber mas na Tus amigas dicen que soy el malo Que soy mujer viejo Que yo ando con juegos Cuando la verdad es que He pecado, he mentido y he llorado Pero solo para estar a tu lado Repitamos lo que había antes Sin ser amante Mentira, ya no creo nada de lo que tu digas Para que amarte si luego me olvidas En mi vida tu solo fuiste una mentira Ya no creo nada de lo que tu digas Para que amarte si luego me olvidas De mi vida tu solo fuiste una mentira Escucha bien aunque la gente se ría Solamente tras tormenta en estos días Yo sabía que tu eras mía Lo que no era que a otro le mentías A otro le mentías A otro le mentías Jaime Gómez Jaime Gómez baby Carique Carique Vengase Mentira, ya no creo nada de lo que tu digas Para que amarte si luego me olvidas En mi vida tu solo fuiste una mentira Ya no creo nada de lo que tu digas Para que amarte si luego me olvidas De mi vida tu solo fuiste una mentira Ya no creo nada de lo que tu digas Para que amarte si luego me olvidas En mi vida tu solo fuiste una mentira Ya no creo nada de lo que tú digas ¿Para qué amarte si luego me olvidas de mi vida? Tú solo fuiste una mentira